Mirad compañeros, mirad lo que nos ha descubierto la máquina a limpiar aquí para meter el balastro ese para la vía el agua nos ha descubierto esto y vamos a ver se ve bastante viejecilla y la vamos a destapar a ver si está entera qué guapa está, qué guapa tiene unas letras aquí y vamos a mirarla bien no sé si era muy vieja pero bueno, algo en inglés algo en inglés pone aquí The Glen Rose Sposis bueno, cuando la limpiemos ya la miraremos está guapa, eh está guapa, guapa la botella y tapón de corcho nada ha merecido la pena salir venga, seguimos Mirad compañeros, lo que me acabo de encontrar que parece una tontería es un trofeo sociedad privada o el ruiseñor arriba es como un jilguero está sucio ya lo limpiaré con cuidado SP la rosa el ramo de honor o sea, es un trofeo de de estos de los pájaros de cante tiene que ser muy viejo lo tengo que averiguar porque aquí me suena me suena el ruiseñor me suena el bala rosa también me suena esto tiene sus años para uno que sea que haga pájaros esto es una reliquia venga chavales seguimos buscando bueno compañeros otra botellita otra botellita vamos a ver nada está de medicamento ahora ya tiré una tiré una como esta de medicamento ahí metía en la aguja tiene como una goma ahí metía en la aguja se acaban la cantidad que tienen que pincharle los animales porque esto de aquí arriba a ver si tiene alguna letreja alguna letra esto de aquí arriba era una vaquería veterinario un poquito cochino o es que el dueño tirado de mano es que los cristales no había donde tirarlos antes no había contenedores para los cristales nada esto era contenedores es porque una cosa pequeña me lo puedo meter en el bolsillo y lo tiraré yo mismo venga continuamos veis otro de medicamentos y esto por lo menos tiene el medidor que ya es algo ya tiene algo en relieve ya es algo tiene el medidor esta sí que me la veis una puntita de goma para pinchar seguramente era para pinchar a los animales las vacas meterle medicamento para curarlas y para que no cojan enfermedades esta se viene se viene para casa y luego ya veremos qué hacemos venga hasta luego otra botellita de medicamento y un tapón de pechi que lo puedo reutilizar en otra botella de vieja que encuentre pero bueno es de plástico pero si se puede reutilizar la la utilizo otra botella de plástico que le falte es que tiene el arco iris está guapa lo que pasa es que no tiene no tiene letras pero bueno está guapa mira continuamos mira compañero bueno vamos a mirar esta estas son de Benjamín las de esas del Cava ya había pasado por aquí y esto no lo había visto espérate que no me caiga perdonad perdonad pero esto hay que grabarlo mira chavales un sifón me ha dicho un compañero que iba a encontrar algo y lo ha encontrado qué guapo qué guapo tío familia familiar qué guapo un sifón está entero le faltan trocitos de plástico este pero es normal es normal es muy normal el tipo que lleva aquí nada sigo buscando qué guapo tío ya lo limpiaré venga seguimos un sifón o un sifón que ha遊 un sifón que ha wasn't un sifón que ha un sifón que ha un sifón o